¡Golte! ¡Combate! ¡Golte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aislados! ¡Aislados! ¡Perfecto! Para esta prueba vamos a hacer dos grupos de seis. Quiere decir que las parejas se han reunido de a tres. Tres parejas de un lado, tres parejas del otro. Ellos han escogido a sus compañeros. Vamos a ver. El objetivo es que puedan permanecer en este cono que vemos acá. Ahora sí abrimos la toma. Vemos que en la piscina tenemos un cono gigante. Ellos deberán saltar desde un extremo. Tomar el... ¿Cómo se le llama aquí? El columpio. Y saltar al cono que está en la piscina. Las seis personas deberán permanecer dentro del cono totalmente todas. Todas. Aquí lo importante es que tienen que mantener el equilibrio, por ahí moverse alrededor para mantenerse. Los que ganan, bueno, obviamente son los que están ahí parados la mayor cantidad de tiempo. Los que no se llegan a caer y luego viene el otro grupo. De esa manera lo vamos a hacer. Prueba nueva esta noche en combate. Y vamos a arrancar. Arrancamos. Tenemos el primer grupo. Está conformado por la pareja de Tufiño, Tufiño Laila, los hermanos Ronquillo y Careca Eisi. Perfecto. Primer grupo. Arrancamos a la cuenta de uno. Uno. Corra porque nos van a mojar. Tres. Combate. Ahí va Tufiño. Al puro estilo del circo chuley. Ahí está. Muy bien. El circo de combate. Ahí va, ahí va, ahí va. Careca, muy bien, Careca. Y mírala ahí. Tete. Oye, qué bien, qué bien. Ahí va Laila. Laila no. La verdad es que Laila es el saco de sal hoy día. Eisi no entiende que alguien lo explique. No sabe qué hacer Eisi. Rupe. Ya ni ve lo de Eisi, ¿no? Ahí va Eisi. Ahí va Eisi. Más impulso, más impulso. Eisi, creo. No. Con fuerza Eisi, con fuerza, impulsate. ¿Qué le pasa ahí? Pero si pudo lanzarse como qué, agarrar el pasamanos y no puede. Pero caí en la costa. ¡Uh! ¡No vale! Cayó al agua. ¡Va Laila! Un minuto. Un minuto con cinco llevamos hasta el momento. Ahí va Eisi. Eisi pone una cara como que quiere llorar. De tragedia. Y ahora se agarra. Ahí va Eisi. Pero Eisi quiere que la coja y no sé por qué le empuja. Y Laila la empuja. Como en el columpio ahí en el parque. ¡Uh! No, al agua ahí. Ya está molestando. Yo digo. ¡Va Laila! ¡Por qué. Vamos. Eisi y Laila, ¿qué pasó? Se están secando. Un minuto cincuenta hacia el momento. ¡Vamos Eisi, con toda la fuerza! ¡Pero impúlpate! ¡Ahí, aflójate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Una mamá hilada! ¡Bien! 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 ¡Ya no se bajen! ¡A ver, chicos! ¡Un minuto! ¡Dos con doce! ¡Dos con doce! ¡Dos con doce! ¡Dos minutos, doce segundos! ¡Dos minutos, doce segundos! Voy a decirlo que la verdad es que me sorprende Issy, creo y Laila que no pudieron hacerlo de una ¿Sabe que yo me reía porque Issy estiraba sus piecitos para que la alen y el tufiño la empujaba Luego se quería agarrar de atrás y Laila la empujaba Todo el mundo la empujaba la polla y no sabía qué hacer, pero bueno Vamos a ver qué sucede ahora con el próximo grupo que ya estará ahí listo para arrancar ¡Ojo que esto es por tiempo! Así que se viene el siguiente grupo y va a arrancar en esta ocasión el pollito seguido de Pepe Tola Arrancamos, chicos, a la cuenta El primero nos va a empujar Ok, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres Ahí va el pollo Mejor tiempo El de dos Con doce Lo hizo el pollo va ¡Ay, pollín! ¡Hasta al lado el pollo! ¡Hasta al lado el pollo! ¡Hasta al lado el pollo! Ahí va otra vez Ya había esta prueba ¡Ay, no fue este! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Pollo tranquilín! ¡Sí! ¡Pollo tranquilo! ¡Se va de cola el pollo! Crépetle ¡Oiga, ¿qué... qué te entra en el juego? Agarre Ahora sí... Está... ¡Ya perro... Se Pepe rapidito Te pegó en el herencia de vibration ¡Gárrele Crépetle! ¿Agy, Sal Hotteize? Ahí va San Mateo uy, Sal Ona No arrepiente San Mateo Va Pani Pani García Ahí va Pani ahí la madre agarra el salto de ¡ah, mi Dios mío! ella no sabe esa y ahora sí vamos al Yomaira, Yomaira, ella es trapecita ella dice, ahí voy se espira, se pone los pies en punta ella, se la rompa empújela ahí va y le pone el pie a Pepe le pone el pie dale a la Paula Mayomaira impulsate ahí va, ahí va ahí va ahí va San Mateo ¡San Mateo! ¡Epa! ¡Viva Ana Paula, que el tiempo corre! ¡El tiempo corre Ana Paula! ¡Ese es tu impulso! ¡Agárrate San Mateo! ¡Mira bailar, 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 bailar... ¡Mueve, mueve! ¡Mare, pare, pare la rotativa! ¡Vamos San Mateo, vamos! ¡Mueve, aoia! ¡Vamos San Mateo, que son ustedes! Sin duda alguna los puntos se los lleva el primer equipo Así es, Heredia, el primer grupo Y nos conoce Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula, ¿qué pasó? ¿Puedes explicarnos qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo y tú, y tú, y tú, y tú, que la ida? Y John Mayra era el pirata, sí, ponía las pies en punta y todo Pero, ¿ustedes practicaron esta prueba? Lo más importante es que nos amos, o sea, esto es lo más importante, ¿no es reír? Esta prueba me parece espectacular